La sesión de tarde Voy a anudar la sesión de tarde que tiene ahora una primera sesión de comunicaciones Hay cuatro comunicaciones Pepe, por la brevedad y le doy la palabra ahora a José Luis Sánchez Mesa maestro jubilado y historiador en ejercicio de Algodonales que nos va a hablar de Huelva que era famosa porque se dedicaba a exportar aceite pero también porque ya por aquel entonces empezaban a ser El acontecimiento del centenario de la construcción de Cádiz es una oportunidad muy importante muy buena para llevar a cabo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!